Creemos que el fisco de El Salvador tiene que tener todas las facultades necesarias para poder ir a recuperar los dineros que se están llevando un par de empresarios mezquinos y que por muchos años le han robado la esperanza a nuestro pueblo. Son 293 millones que debemos recuperar para poder llevarle salud a las personas que están sufriendo durante la crisis sanitaria, para poder llevarle a nuestra Policía Nacional Civil los insumos que tanto ha necesitado durante tanto tiempo para combatir la delincuencia. El ministro Rivas decía que con esto pudimos haber financiado la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. Ministro, cuente con mi compromiso para que no tengamos que ir a solicitar financiamiento. Cuente con mi compromiso y con el compromiso de todo el equipo de Hacienda de que vamos a ir a buscar ese dinero evadido por los malos empresarios. No podemos permitir que un par de malos empresarios escudándose en esa condición nos sigan robando. Estamos presentando a Miguel Ernesto D'Aura Micaño por el delito de evasión de impuestos. Representante legal de la empresa Intratex S.A.D.C.D. empresa que forma parte del grupo empresarial Simán y relacionada con el actual presidente de la NEP y también extrecandidato a la presidencia de la República por el partido AREN y el señor Salvador José Simán Yacío. Desde la cartera de seguridad continuaremos trabajando de manera conjunta con los demás ministerios para lograr la pronta captura de todas aquellas redes criminales que se lucran del pueblo salvador. Pues este fin de semana ha sido un muy buen fin de semana y lo digo porque nos hemos permitido la captura y desarticulado de estructuras la del día viernes dedicada al tráfico de armas. Y ahora estamos presentando a Miguel Ernesto D'Aura Micaño por el delito de evasión de impuestos. Miguel Ernesto D'Aura fue capturado este día en horas de la tarde en el departamento de Aguachapán. Una persona que ya estaba mojando desde el día de ayer ya no se encontraba en su domicilio y ya estaba por escaparse del país. Felicitar el trabajo que ha hecho la Policía Nacional Civil mediante la subdirección de investigaciones y todas las áreas y unidades que trabajaron de manera conjunta para lograr la captura de esta persona representante legal de la empresa Intratex S.A.D.C.B. empresa que forma parte del grupo empresarial Simán y relacionada con el actual presidente de la ANEP y también ex precandidato a la presidencia de la República por el partido ARENA y el señor Salvador José Simán Yacir. Y ahora este caso de evasión de impuestos de 293 millones de dólares. Imagínense, pudimos haber financiado la fase 2 y la fase 3 del Plan Control Territorial. ¡Gracias!